Soy esa bruja flotando en un festival Llevo mil colores verbales, voy a explotar La necesidad íntima de expresar una visión No un público selecto, tampoco al montón Vengo sin parangón, simplemente me pongo en oncha Que piedra que rola no junta musgo Mi rap vagabundo, me hunda hacia adentro Antes escuchaba todo, ahora escucho el viento Ritmo de luz, todo lo invade, en el aire nada lo evade Con las estrellas de un palo borracho, vi bombear la vida En las arrugas de un lapacho, sentí que el tiempo jamás se detenía Paso en mi barrio, ponele cualquier día Paseando el perro en la avenida, un fin de épico lo entendí La psicodelia es cosa seria, mi rima sagrada No anda escupiendo miserias, comparto código de signos Verbales, paranormales, del litoral También interdimensionales, eterno proceso interno Donde argumento, justifico y sostengo Donde argumento, justifico y sostengo Oh, imaginación infinita, bella Haciendo mella, dejando huella En una existencia finita, al devenir en rap Constantemente, genero contenido Con la sinapsis de las mentes Para ver con otro ojo lo que es real Más allá de lo individual, lo social, lo cultural Brilla una inmensa energía universal Más allá de la locura, del bien, del mal Esta mierda trasciende a lo espiritual No soy chamán, solo tengo algunos viajes Respeto total al rap local, a este eterno aprendizaje Humildemente, he recorrido mil paisajes Llevo mensajes, traigo otros nuevos De eso se trata este juego ¡Suscríbete al canal!